Pues estamos en la Diputación de Córdoba, están viendo más de 100 taxis que ahora mismo están preparados para salir y hacer el recorrido. Este recorrido de la ilusión, así se llama, que se lleva haciendo 15 años y que les vamos a dar todos los detalles. Estamos con Eva Contador, Eva muy buenas. Hola, buenas, buenas noches. Y el señor Ruano. Miguel. Miguel Ruano. Muy bien. Bueno, contame un poquito, ¿qué estamos viviendo aquí? A ver Eva, tu primera experiencia. Yo, sobre todo, decir que estoy asombrada. Tú sabes que vengo precisamente de estar en una escena de mayores, el ver la cara de ilusión de tantos mayores que están ya montados en los taxis sobrecogedor. Y, sobre todo, me gustaría mucho agradecer al mundo del taxi este gran esfuerzo que hacen, de forma completamente desinteresada, para un año más, después de 15, seguir llevando a los mayores a este paseo de la ilusión. Bueno, sin duda alguna va a ser un paseo de la ilusión, que están ya todos preparados y dispuestos para hacer este recorrido, Miguel. Sí, bueno, ya lo ves. Ilusión por todos lados. Ilusión por las personas mayores, ilusión por los compañeros que están esperando el recorrido. El recorrido cada año toma más solera, es más tradición dentro del año y más experiencia también para hacerlo cada año mejor. Y, bueno, estamos seguros de que va a salir maravilloso y que vamos a estar un rato encantador con las personas mayores. Pues yo, con el permiso de Eva, vamos a ir hasta el coche de luces de colores. Miguel, cuéntanos, son ciento y pico taxis, cuatrocientas y pico personas, ¿no?, ha subido. Somos cuatrocientas personas, son ciento cinco taxis, de ellos necesitamos ocho taxis adaptados, personas que no pueden desplazarse por sus propios medios y van en un taxi accesible. Bueno, este taxi es la leche. Bueno, aquí hay que darle la lena buena. El primer premio para la quince edición ya lo tiene Miguel, mi tocayo, con su taxi. Este es el primer premio, sin duda alguna. Seguro, vamos, ya damos premio y todo. Y damos el primer premio a... Mira cómo le saluda a las personas mayores. Seguro que va a ser. Y ya digo, bueno, también es del compañero maravilloso. Está toda la desplanada de la Diputación llena de taxis, como podemos ver. Sí, sí, bueno. Es increíble. El 21% de la flota está hoy aquí para este momento. Durante el recorrido hemos escuchado que hay coros preparados que le van a cantar. Hay coros preparados. A la recogida de la residencia se le han entregado dos cestas navideñas por obsequio de supermercados de ESA, que desde aquí le agradecemos su gesto, que lo hizo hace dos años igualmente. Y durante el recorrido nos esperan tres coros navideños en San Nicolás, por si algún televidente le pilla cerca. A mitad de la calle Concepción, perdón, de Gondomar y en Gondomar con Tendillas. Es un momento entrañable para quien pueda. Miriam, esto es un esfuerzo grande. Es una logística importante. Y desde aquí agradecer a los compañeros que hacen este esfuerzo, a las residencias ancianos que hacen esta excepción con estas personas mayores que hoy nos acompañan por ese turno diferente que le pones, a Policía Local por su esfuerzo para que esto salga bien, y a la Diputación y al Ayuntamiento y a todo el mundo que tiene algo que ver con el Paseo de la Ilusión. Pues Miguel Rubán, esto va a empezar ya, así que vamos a dar el pistoletazo de salida. Muy bien. Bueno, pues con luces de colores y todo, vamos a pasar un momento de fiesta y muy entrañable. Muchísimas gracias y enhorabuena. Gracias.